Este jueves, poco después de las 8 de la mañana, una pipa de transporte de leche se quedó sin frenos y al intentar evitar impactar con otros vehículos, maniobró, pero se salió de la carretera hacia San Diego, Alejandría, purísima, cayendo en consecuencia por varias decenas de metros hasta detenerse en las inmediaciones del Parque Milazares. Los paramédicos de Protección Civil, Seguridad Pública, a la par de bomberos, acudieron y rescataron al conductor de 41 años de edad, quien sufrió una posible fractura en una de sus piernas. Estaba consciente. Luego fue trasladado en ambulancia al hospital de la pipa durante horas y con la ayuda de maquinaria pesada y grúa extrajeron a este vehículo que confirmaron no llevaba carga en el momento del accidente. Pues bien, así iniciamos la información de este jueves. Quédate con nosotros. Llegó el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un hombre sufrió un accidente cuando circulaba en estado de ebriedad sobre la carretera Cañada de Sotos hacia Tepetate del Gallo, en Purísima del Rincón. El motociclista de 55 años fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil luego del reporte a través del 911. A pesar que le recomendaron mayor atención médica, él solicitó continuar su camino a su domicilio que, decía, se encontraba cerca. Sin embargo, las autoridades dieron seguimiento debido a su estado inconveniente. La Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad confirmó la detención de Isidro N., de 49 años, a quien se le aseguró una bolsa con 30 dosis de sustancias ilícitas. Afirmaron que intentó huir de los oficiales cuando los vio sobre la calle Comunfort de la colonia Niños Héroes de San Francisco del Rincón, arrojando en el intento una bolsa plástica debajo de una camioneta, la cual contenía los envoltorios. El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, al igual que las sustancias. Y la noche de este miércoles, una joven que trabajaba en un supermercado fue víctima de un robo. Denunció esto a la cabina ciudadana. Se trata de esta motocicleta a la que se llevaron este miércoles por la noche alrededor de las 10, mientras que ella estaba por terminar su turno de trabajo, esto en el minibodega ubicado sobre el bulevar Juventino Rosas de San Francisco del Rincón. Es una itálica 2022 FT 150, color vino con negro. Confirmó que realizaría la denuncia al Ministerio Público y cualquier información sería de utilidad comunicarse a este número. Por otro lado, este miércoles, hacia las 6 de la tarde, un menor de 16 años de edad y un hombre de 49 perdieron la vida por impactos de proyectil de arma de fuego. Esto sobre la calle Ignacio Mariscal, a unos metros de José Herrera de la colonia Santa Rita, en San Francisco del Rincón. Los socorristas llegaron para confirmar su fallecimiento y la zona fue acordonada por numerosos agentes municipales, quienes llegaron al sitio y poco después elementos de la Guardia Nacional. La Fiscalía General del Estado llegó para realizar las investigaciones correspondientes. Y poco más de una hora después, otro hecho con arma de fuego dejó a un joven de 18 años sin vida. Esto al interior de una vivienda ubicada hacia la calle Septiembre de la colonia San Pedro del Río, también de San Francisco del Rincón. Los paramédicos que fueron alertados al 911 llegaron e igualmente corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Las autoridades aplicaron también el protocolo para el resguardo de la escena. Bien, estamos de regreso en Rinconexión. Comparte esta transmisión porque esta información puede ser muy importante. Actualmente el país está viviendo diversos cambios que podrían complicar el futuro de las generaciones actuales y las próximas, como es el caso de las pensiones. Este es un tema que genera incertidumbre entre algunos jóvenes y adultos. ¿Qué planes hay para el mañana? Pues según datos del INEGI del 2022, alrededor del 12% de la población nacional está conformada por adultos mayores de 60 años de edad, es decir, 15.1 millones de personas que, a través del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, al menos 9 millones de adultos de la tercera edad reciben un apoyo de $3,850 pesos cada dos meses. Sin embargo, los jóvenes podrían no gozar de alguna pensión a futuro, pues las reformas que fueron modificadas en la Ley del Seguro Social y de Ahorro en el 2021 causaron un aumento del 30% para la pensión al momento de llegar a la vejez, cotizando ahora $1,250 semanas, cuando antes era de solo $1,000 como mínimo. Esto podría significar un beneficio para los mexicanos, excepto para los 33 millones de empleados que trabajan bajo condiciones de informalidad, es decir, que no se encuentren afiliados ante el IMSS. De acuerdo al reporte del INEGI del 2020, lo que muestra una gran relevancia para los jóvenes, pues se están viendo orillados a esforzarse más para conseguir condiciones dignas para su retiro y poner en práctica el ahorro voluntario. Considero que los muchachos deben tomar conciencia y hacerse responsables de esta parte financiera que les corresponderá vivir cuando, transcurridos un promedio de 25 años de vida laboral, tengan la oportunidad de retirarse. Es cierto que todavía tenemos un sistema de pensiones, las aportaciones a los Afore siguen todavía vigentes, no se ha cancelado. Sin embargo, el mismo perfil de los muchachos que no les gusta permanecer tanto tiempo en un solo trabajo, esto no permite que vayan generando un ahorro suficiente para que puedan contar con una pensión digna al terminar su vida activa. Creo que sí es una preocupación financiera que deberían de tomar desde el día de hoy. Por ejemplo, el Afore, que es un sistema de ahorro para el retiro que puede ser utilizado, aun sin ser una persona económicamente activa, hoy existen instituciones ocupadas en asesorar y crear planes de ahorro, las cuales pueden ser una alternativa para poder tener tranquilidad al momento de llegar a la vejez. Para brindar servicios financieros que van enfocados mucho a la protección del patrimonio de las familias, de las personas, enfocado a diferentes productos. Esto es a través de una asesoría, un acompañamiento que se da para conocer sus necesidades, eso es a través de esto. En este sentido se hace un plan personalizado y sobre esto nos basamos. Como agente de seguros, yo tengo una cédula expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Mi socio es GNP Seguros, la cual es una empresa 100% mexicana y tiene 120 en su mercado. También tenemos los seguros de ahorro, que viene siendo como el seguro universitario. Ahorro e inversión, que este va enfocado a cumplir alguna meta que tengas. Plan privado de retiro, este lo puedes tener aún teniendo Afore o no. Va dirigido a las personas emprendedoras, empleados, empresarios. Esta es una estrategia adicional que te va a ayudar a tener una pensión garantizada. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Y precisamente, la experta en asesoría financiera patrimonial dio su inauguración recientemente de su despacho en el que tú puedes acercarte. Dio la bendición en compañía de sus amigos y socios comerciales para que así pueda estar disponible este escaparate y poder recibir la asesoría patrimonial y alternativas con las que tú puedes obtener oportunidades para el futuro. Ale Galván es un despacho en el cual te brindaremos asesoría financiera patrimonial. Las puertas estarán abiertas para ti, para brindarte esta atención, porque realmente aquí estamos para protegerte a ti, proteger tu patrimonio y lo más importante, proteger a tu familia. Y bueno, este miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, esta enfermedad que en México es la primer causa de muerte por cáncer en las mujeres, una de las más frecuentes en el mundo. Bien, pues según datos del Inegi, en 2021, 7973 personas perdieron la vida a causa del cáncer de mama. El 99% eran mujeres, tan solo 48 hombres, por lo que esta enfermedad no exenta a los hombres de poder padecerla. Bien, pues también en la región del Rincón se dan acciones para prevenir esta enfermedad. Por ejemplo, en la localidad de la Pradera de Sotos de Purísima del Rincón, alrededor de 40 mujeres, tanto mayores como jóvenes, participaron, donde a través del DIB municipal y CAICES recibieron charlas acerca de la concientización de esta enfermedad y también prevenir accidentes en el hogar. Aprendieron a autoexplorarse, pero también a realizar prótesis caseras con tela, hilo y semillas de mijo, con el fin de poder regalarlas a personas que lo necesiten. Tuvieron la oportunidad de compartir sus historias de vida, pues algunas de ellas lograron vencer la enfermedad. Otras han tenido un familiar, la que padece o incluso han sufrido pérdida de un ser querido. Pues bien, según explicó la presidente Riqueta Martínez del DIB de Purísima del Rincón, la finalidad de estos acercamientos con las mujeres es dar a conocer la importancia de autoexplorarse, checarse para así identificar cualquier tipo de síntoma que pueda ser detectado a tiempo. Pues yo muy contenta y muy feliz porque a mí se me gusta venir a estas plantas. Todo lo que me dicen, pues yo todo trato de hacerlo. Pues me llevo la satisfacción de que ahora hay un programa donde puedan ayudar a las mujeres, donde realizamos estas prótesis. Tuve una enfermedad que no me podía levantar, pero gracias a Dios me levanté. Ando caminando en la que sea con mi bastón, pero no podía coser. Yo cosí antes en máquina y siempre se me dormían las manos ahora que ya no puedo coser. Y ahorita que tuve esta experiencia, no sentí nada. Yo me hice mis prótesis. Yo sé que no las necesito, pero es para darle motivación a las demás personas que sí, que no tengan miedo, que se cheque, que se estudien. Enfatizó que el cuidado de la salud no es de solo un día al año, sino de todos los días. Se explica que la institución se dedica a brindar apoyo a las mujeres y que es necesario romper los estereotipos o el miedo. Afirma que ha habido casos en donde mujeres se han detectado cáncer, pero deciden no atenderse a pesar de contar apoyo con el DIJ. Y continuando, este miércoles se llevó a cabo la Feria de la Salud de lucha contra el cáncer de mama en la explanada del Jardín Principal de Purísima. Fueron siete stands los que se instalaron para la prevención de la salud, brindando servicios gratuitos a niñas y mujeres que estaban en el momento y destacaron exámenes gratuitos para la prevención del cáncer de mama y cérvico uterino por parte del CAICES. También la donación de cabello para personas con cáncer por parte de la Asociación ALUCA. Para la donación de cabello, el cabello tiene que medir mínimo 25 centímetros, tiene que estar seco, limpio y pues prácticamente muchas ganas de donarlo. Posteriormente, pueden también acudir a las instalaciones del instituto, que estamos ubicados en Calle Aldama 907, aquí en Colonia Centro. Nosotros tenemos siete años trabajando directamente con niños y adolescentes que son diagnosticados con cualquier tipo de cáncer. Nosotros prácticamente también apoyamos a niños de todo Guanajuato, no nada más de León. De hecho, tengo niños y adolescentes de San Francisco de Rincón a quien nosotros generamos apoyo. Aquí van a poder dejar su cabello, van a fungir como un pequeño centro de acopio donde pueden dejar sus tapitas, su cabello, aluminio, cartón, PET, cualquier producto que sea reciclado y nosotros a su vez como asociación vendríamos por ellas y generamos un pequeño recurso. Incluso durante la feria, varias mujeres se acercaron para ser las primeras donadoras de cabello. Tenemos miedo normal, pero el pelo vuelve a crecer a niños o gente que lo ocupa un poquito de ayuda para su salud mental. Además, se realizó la develación del corazón rosa de tapitas elaborado por trabajadores de servicios públicos, el cual servirá como colector de ese tipo de residuos plásticos y se ubica frente a la Parroquia de la Purísima Concepción, con la finalidad de vender a recicladores lo recolectado por primera vez y posteriormente utilizar este recurso para apoyar a la realización de mastografías a mujeres que lo necesiten. Y bueno, el sistema de agua potable de Purísima del Rincón está convocando a niños y jóvenes de entre 9 y 15 años de edad a su quinto concurso de calaveritas literarias que tiene como fecha límite ya este viernes 21 de octubre. Puedes todavía participar mediante el correo de comunicación social de Cultura del Agua. El escrito puede ser corto o largo dependiendo de la creatividad del participante. Tendrá tres categorías entre los 6 y 9 años, 10 y 12 y los 13 a los 15 años de edad. Los ganadores serán acreedores de una tablet y un reconocimiento por parte de Zapap, siendo notificados vía telefónica el primer día de noviembre. Aquí está esta información. Puede ser útil para ti, para alguien que sea de tu familia, algún amigo que pueda concursar. Pero también toda esta información que hoy te presentamos en Rinconexión puede ser útil para tomar buenas decisiones. Nosotros nos despedimos de Rinconexión, pero mañana estaremos puntuales a las 9 de la noche, por supuesto en enlace libre, para traerte las noticias más relevantes de la región del Rincón. Oye, ¿estás muy bien informado? Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. 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 Pago oportuno garantiza tu suministro de agua potable. Te recordamos que puedes acudir a nuestras oficinas de lunes a sábado. En nuestra sucursal en Plazarella contamos con un horario especial de 8 a 8, donde puedes realizar consultas, reportes y revisar tu historial de consumo. ZAPAF cuenta con oficinas recaudadoras donde tu recibo es bienvenido. También puedes realizar tu pago en línea a través de nuestra página web. En ZAPAF, tu pago garantiza más acciones por un futuro con agua. ZAPAF, tu pago garantiza más acciones por un futuro con agua.